El momento de hacer un viaje hasta Londres, allá se encuentra nuestra compañera Ana Cristina Olvera, quien nos lleva de viaje por las redes. Muy buenos días, Ana, hasta Londres. Una explosiva, cautivadora y avasallante muestra del talento artístico mexicano, arropada por el proyecto Shaped in Mexico, regresa a Londres para su segunda edición, presentando una exhibición de arte contemporáneo del 4 al 12 de septiembre del 2015. En esta ocasión son 32 artistas participando, hubo una sección de artistas invitados directamente por el grupo de curadoras, que es Elena Paricio, Olga Margarita Dávila y también una convocatoria abierta en donde participaron, aplicaron como 150 artistas de todas partes del mundo y bueno, aquí están alrededor de 20 artistas presentes. Abarcando pintura, dibujo, video, fotografía, performance, escultura e instalación, todo lo que se exhibe en cuatro pisos de experiencias estéticas es proveniente de e influenciado por México, aun cuando sus creadores vengan de diferentes rincones del mundo. La rica tradición e identidad cultural de México ha inspirado a artistas contemporáneos, emergentes y con trayectoria a generar una obra en torno a los temas culturales, sociales y políticos que también les han llevado a adentrarse en diferentes proyectos. Casi toda mi obra trata de una rescata como cultural de lo que sucedió en la época prehispánica. La forma de recontextualizar obra prehispánica para un público que sea contemporáneo. Mi gran proyecto es una, estoy repintando el tonal amato, que es el libro de, como el libro de días. Conoculta están trabajando conmigo en publicar secciones de ese libro en volúmenes cada año, así es que a partir del año que entra van a publicar el primer volumen del tonal amato, de mi versión. Este fue un proyecto que fue financiado como parte de las becas de Sistema Nación de Creadores. Tiene que ver con la epopea de esta tremenda guerra entre México y Estados Unidos, que realmente fue una guerra nodal en la historia. Porque no solamente es la obra, es el encuentro con las personas en los sitios, sino estoy formando artistas en las zonas donde estoy trabajando. Tengo un grupo de artistas formados. Estoy hablando de amas de casa que tengan esta habilidad artística, personas que les gusta la foto. Buscando trascender todas las fronteras geopolíticas mexicanas y promover el dinamismo del arte contemporáneo mexicano en Europa, creado en Monterrey por Lorena Junco y Silvia P. Morton, su éxito y consolidación hablan por sí mismos. Ha sido maravilloso. Londres es una ciudad increíble, muy incluyente. Y la respuesta de los medios, la prensa, el público ha sido increíble. Todos salen asombrados de la gran producción, de la gran calidad del trabajo. Entonces, bueno, creo que esto ha sido un éxito y estamos muy, muy contentos, muy orgullosos del trabajo de los artistas. 22 artistas de México y de todo el mundo, inspirados en México, su cultura y su situación, llenan los espacios del Oxxo Tower de Londres como una pequeña muestra del gran talento que existe en nuestro país. Para México al Día, desde Londres y la Terra, Ana Cristina Olvera. ¡Gracias!